Bienvenidos a una nueva edición de Info 11, el noticiero de la Universidad Nacional de Santiago de Mestero. Ahora presentamos lo más destacado de la semana. En el 41 aniversario de la UNCE se presentará el grupo de jazz cordobés La Swing 69 en un concierto solidario con entrada libre y gratuita. Los presentes deberán llevar un alimento no perecedero para colaborar con zonas periféricas de la ciudad, donde la UNCE implementa acciones de extensión. Hablamos de un recital solidario porque lo venimos haciendo ya desde el principio de año dentro de un programa de promoción de actividades culturales y de artistas, en donde la universidad hace un esfuerzo para que la entrada sea libre y gratuita, pero donde los asistentes que quieran colaborar y traer un alimento no perecedero para actividades de voluntariado y de extensión que se realizan en algunos asentamientos de la periferia de la ciudad, son bienvenidos. No obstante, obviamente no es obligatorio, sino la idea es que vengan a disfrutar, a pasar un buen momento. Es un grupo de Córdoba, viene en la formación de sexteto, o sea, piano, contrabajo, batería, saxo, trompeta y una voz femenina. Y el tipo de música que van a hacer es estándar del jazz, o sea, lo básico del jazz, voz a nova y algunas mezclas también, algunas fusiones con música latina. Es un grupo que ha cumplido 31 años, por supuesto con distintas formaciones en cuanto a músicos, con el pianista que es el original de la banda, pero es un grupo que tiene mucha trayectoria en Córdoba y en el país fundamentalmente. Trayectoria en Córdoba y en el país fundamentalmente. Se desarrolló un acto académico en conmemoración por los 20 años del Instituto de Recursos Hídricos de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías de la UNCE. Durante la ceremonia se entregaron reconocimientos y placas recordatorias al exdirector, al director de ejercicio actual y a docentes que intervinieron en la creación del instituto. Hoy estamos celebrando los 20 años del Instituto de Recursos Hídricos de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. El instituto está conformado por cuatro centros y cada centro trabaja en diferentes disciplinas y temáticas dentro de lo que son los recursos hídricos en general. Dentro del instituto se realizan o a lo largo de estos 20 años se han venido realizando tareas tanto académicas de investigación como de brindar servicios a la comunidad en gestión, en la preservación de los recursos hídricos en diferentes temáticas, en la parte de los aprovechamientos tanto en nuestra provincia como a lo largo del país.